Una insólita protesta se realizó en la comuna de Sierra Gorda. Menores del Jardín Infantil, Transición y Primero Básico alzaron carteles y se manifestaron en contra del consumo de drogas y alcohol. Los pequeños dieron el primer paso para erradicar de esta comuna estos flagelos. La problemática se agudiza cuando indiscriminados beben y se drogan a la vista y paciencia de menores y transeúntes. Después de las 7 de la tarde se junta la juventud a consumir drogas, alcohol. Los fines de semana, los días de semana temprano y hay niños jugando en la plaza entonces no es un ambiente saludable. Hay un sector de la plaza que se juntarán sus 10 hombres, 10 niños, 15 y se siente en el ambiente el olor a la sustancia. Baquedano y Sierra Gorda son localidades con una gran población flotante debido a las faenas mineras que rodean el sector. A esto se suman los pocos espacios públicos de esparcimiento y un agobiante calor que obliga a los pobladores a salir de su hogar. Conversamos con Alejandra Valdés, coordinadora comunal del programa de prevención de drogas quien destacó esta iniciativa ya que potencia factores protectores de los niños para la prevención temprana frente al consumo de drogas. Bueno, queremos que los niños con actividad repliquen en sus casas lo malo del consumo de drogas, de fumar, de tomar alcohol y bueno, lo realizamos acá en la plaza porque es una problemática que vivimos a diario acá en la plaza, que es el punto de encuentro de todas las personas. No hay otros lugares de esparcimiento donde se puedan reunir y es un espacio para los niños que no está siendo utilizado correctamente. Frente a esta problemática, la municipalidad ya está tomando cartas sobre el asunto coordinando una mesa de trabajo comunal con el gobierno, PDI, carabineros y los privados para poder eliminar el consumo de drogas y alejar este flagelo de los pequeños sierragordinos. ¡Chau! 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 ¡Chau!